Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Les doy una cordial bienvenida a un nuevo video más de este subcanal JorgeFram.com Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas. En este canal estamos compartiendo información sobre marketing, negocios en internet y nuevas formas de emprender y de generar ingresos. ¿Listo? Entonces, ya somos 6,780 suscriptores. Los invito a que se unan a nuestra comunidad. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso del Pixel y vamos a responder una pregunta constante, una pregunta común que tiene que ver con esto. ¿Puedo usar un Pixel para promover varios productos digitales de Hotmart? Algo que debes tener en cuenta es que si tú eres una persona nueva en todo este mundo muy probablemente aún no estás tan familiarizado con el uso del Pixel. Pero conforme vayas avanzando, sí o sí en algún momento vas a tener que saber. Si a ti te interesa saber cómo funciona todo el tema de productos digitales vas a tener que saber cómo funciona el Pixel. ¿Listo? Entonces, en estos momentos te voy a explicar cómo funciona y voy a dar respuesta a esta pregunta que es tan común para todas las personas pues que lógicamente hacemos parte de este mundo del marketing de afiliado. ¿Listo? Primero, ¿qué es un Pixel? Un Pixel es un fragmento de código pequeñito que nosotros insertamos en nuestras páginas web. Ese Pixel, ese código pequeñito lo que hace es básicamente censar el comportamiento que tienen las personas al interior de una página. Aquí en estos momentos estoy en el administrador de eventos de Facebook en donde nosotros censamos el comportamiento. Cuando tú empieces a montar campañas publicitarias pues vas a tener que utilizar el administrador de eventos para tú ir haciendo un seguimiento como tal del comportamiento que van teniendo las personas al interior de la página web que tú hayas creado para promocionar un producto digital. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que se llama Pixel Educan y Musar y si yo vengo aquí a añadir eventos y le digo desde un sitio web nuevo aquí vas a ver que dice añadir el código del Pixel manualmente. Si yo le clic a añadir el código aquí vas a ver de qué este código yo le digo copiar aquí voy a abrir un momento el blog de notas para que tú lo veas. Esto es un píxel, este es el píxel de Facebook ¿Por qué se llama píxel de Facebook? Porque el tamaño es de un píxel por un píxel Un píxel viene a ser un cuadrito pequeñito Ese cuadrito no ocupa absolutamente nada Nosotros simplemente lo integramos, lo instalamos en nuestra página y lo que él hace es que no ocupa nada pero él sí empieza a recopilar mucha información valiosa ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un píxel? Resulta que cuando una persona ingresa a una página web Facebook detecta a esa persona Detecta que esa persona ingresó Algo que debes tener en cuenta es lo siguiente Para nosotros, cada persona que ingresa a una página es un número Para nosotros, ¿listo? El píxel no te va a recopilar ni correos electrónicos ni nombres, ni nada Para nosotros simplemente va a ser un número Y aquí lo puedes ver acá Aquí dice Page View 143 Iniciar pago 9 Si hubiesen ventas en este píxel pues aparecería otro evento que se llama Purchase y ya diría 1, 2, 3, 5 dependiendo de las ventas Page View es un evento que utiliza Facebook para evaluar el número de personas que ha ingresado a nuestra página principal El iniciar pago es como tal un evento que se utiliza ya cuando va a la página donde se realizan los pagos del producto digital O sea que se puede partir de esta en estos dos estados La persona que visita nuestra página principal y luego la persona que se dirige a iniciar pago Ya les voy a explicar por qué es importante esto Pero como puedes ver hay un número 143 quiere decir que entraron 143 personas a esta página y de esas 9 personas iniciaron pago Para nosotros es un número ¿Pero qué es para Facebook? Para Facebook es algo que se llama Data ¿Listo? Data Entonces acá en estos momentos voy a copiar esta página y se los voy a escribir acá pues para que no se les olvide básicamente es esto Data La Data como tal son todos los datos de una persona pero esos datos incluyen no solamente el nombre el correo electrónico ni nada de eso sino que incluye también todo el comportamiento que tiene esa persona en Facebook ¿Listo? Ustedes sabrán pues que Facebook sabe todo de nosotros sabe nuestro nombre sabe nuestro correo pero también sabe qué nos gusta cuáles son nuestros intereses de acuerdo a toda la información que nosotros vemos de acuerdo a todo de lo que nosotros interactuamos Facebook sabe absolutamente todo eso y si por ejemplo tú estás en Facebook y a ti te gustan las mascotas muy probablemente Facebook lo sabe porque tú has interactuado con contenido que tiene que ver con mascotas entonces lo que sucede en este caso es que si Facebook lo sabe dentro de la data que ha venido recopilando Facebook pues él sabe lógicamente que a ti te gustan las mascotas entonces cuando nosotros por ejemplo tenemos una página web por ejemplo esta es una página web mía en donde yo tengo instalado este pixel este código cuando yo lo instalo en la página web él empieza a recopilar data entonces aquí ustedes van a ver que dice pixel en un camino usar que es básicamente este mismo que este mismo es el pixel que yo tengo pero aquí ya está instalado yo aquí utilizo una herramienta que se llama Facebook Pixel Helper con la cual yo puedo en estos momentos pues saber cuáles píxeles están instalados ¿listo? entonces mira que cuando yo ingreso acá aquí vas a ver que dice Page View ¿listo? ese evento es el evento de que alguien ingresó a mi página principal si esta información que yo te estoy explicando en estos momentos aún está digámoslo así difícil de comprender porque eres una persona nueva te invito aquí en mi canal cuando ingreses a cualquiera de mis videos aquí vas a ver una página que se llama Viajero.digital le vas a dar clic ahí para que te unas a mi comunidad es una comunidad gratuita que tengo en Telegram en donde estoy subiendo todos estos videos y donde le estamos enseñando a la gente cómo aprender a comercializar productos digitales y mucho más mira ingresas a esta página Viajero.digital hacemos clases en vivo le vas a dar clic a este botón vas a ir al Telegram míralo acá son 336 miembros que ya hay lo abres y pues de esa manera ya vas a poder unirte a mi canal aquí puedes ver en donde yo estoy dando respuesta a todas las preguntas que hacen las personas y pues trato de ayudarles en lo que más puedan ahí ustedes pues lógicamente van a poder aprender entonces si son nuevos ya saben que pueden ingresar ahí ¿listo? entonces tal y como les está diciendo en esta página cuando alguien entra se marca el evento Page View que es el evento Visualizar Página y luego cuando la persona se registra y todo eso o ve toda la información que le interesa y ya luego le da clic acá al botón por ejemplo la persona ingresó a ver este producto esta página ¿cierto? y acá dice inscríbete al programa y le da clic acá se va directo a la plataforma de Hotmart en donde está la página de pago de ese producto digital que es donde aparece el nombre el correo electrónico el método de pago pues lógicamente para que la persona compre y si compra pues yo gano la comisión yo por ejemplo instalo el pixel en esta página principal que yo tengo y va a marcar un evento Page View como lo puedes ver acá o sea que cuando la persona entra se va a marcar este evento pero cuando la persona ya le da clic a este botón que dice inscríbete al programa inmediatamente se va a la página de pago de Hotmart esa página se le denomina la página de pago de Hotmart aquí ustedes van a ver que dice pay.hotmart.com y si miramos el pixel en estos momentos vas a ver que dice pixel educar en usar pero ya no dice solamente Page View ya dice iniciar checkout o iniciar pago si venimos aquí al pixel vas a ver que dice iniciar pago que es este mismo solamente acá dice en español y pues lógicamente acá dice en inglés mira iniciar checkout listo entonces tenemos dos eventos diferentes porque hay dos eventos diferentes porque se supone que las personas que entran a esta página tienen un interés pero las personas que entran a esta otra página tienen un interés superior porque en esta página yo les estoy mostrando la información sobre el producto pero yo les digo te interesa pues inscríbete acá si una persona da clic en este botón lógicamente va a ser guiado a esta página donde ya va a poder ver el precio del producto y todo lo demás para que compre y para mí es una persona que está mucho más interesada que una persona que lógicamente ingresó a la página principal por eso acá ustedes van a ver de que los eventos de pageview en este caso son 143 y acá hubo 9 iniciar pago o sea hubo 143 personas que ingresó a la página principal y de esas hubo 9 personas que le dieron clic a este botón que decía inscríbete al programa y fueron enviadas acá para que nos sirve tener estas métricas primero si nosotros tenemos una persona que entró a pageview nosotros podemos hacer algo que se llama remarketing un remarketing suave para las personas que ingresaron a ver acá cuyo objetivo nuestro es que la persona ingrese siempre a la página de pago pero a todas las personas que ya ingresaron a la página de pago que iniciaron pago nosotros podemos hacer un remarketing mucho más agresivo para buscar la venta porque nuestro objetivo aquí es que la persona compre ahora aquí viene yo lo estaba diciendo desde un momento de que para facebook para nosotros es recopilación de un número de una persona para facebook es data entonces de acuerdo a nuestro objetivo cuando nosotros creamos campañas publicitarias nosotros le podemos decir a facebook mira facebook todas las personas que iniciaron pago quiero que me busques que esas personas compren ese producto digital si en este momento yo acá por ejemplo tengo 9 personas pero si no tuviese 9 personas sino que tuviese 1000 personas pues lo que sucedería es que facebook lo que va a hacer es ir a buscar dentro de todas esas personas las personas que tengan más probabilidad de comprar facebook va a empezar a buscar las personas les va a empezar a mostrar los anuncios y va a empezar a tratar de interactuar con ellas para mostrarles los anuncios que nosotros hemos creado y lógicamente va a buscar mostrárselos a las personas que más interés tienen y que lógicamente tienen mayor probabilidad de comprar ¿y cómo hace facebook para saber eso? pues facebook es una red neuronal es una red inteligente que sabe el comportamiento que tiene cada persona en la red social y sabe quiénes son las personas que tienen más probabilidad de comprar un producto digital en este caso y que pues lógicamente tengan que ver con el tema que se esté manejando en este caso es de perros pero entonces imagínate eso a esto se le llama machine learning o máquina de aprendizaje o un sistema que lo que hace es aprender por sí solo buscando pues las audiencias mayormente interesadas entonces aquí debes tener algo en cuenta algo si nosotros por ejemplo tenemos un pixel de un producto y entran personas que tienen conocimiento sobre perros les interesa le dan click a este botón que tú estás viendo acá de inscribirse y llegan a la página de pago pues lógicamente lo que hace facebook es ir recopilando todas esas data de esas personas pero aquí vamos a la pregunta principal ¿será que yo puedo utilizar un pixel para varios productos? imagínate por ejemplo que este pixel que yo tengo acá que se llama pixel educaninusab que es un programa de mascotas lo utilizo en otro de belleza cuando una persona ingrese a mi página principal el pixel de mascotas en la página de belleza se va a cargar va a cargar el evento pageview y ese evento pageview va a ser catalogado dentro de facebook como tal y facebook va a empezar a recopilar data de esa persona si esa persona por ejemplo le da click aquí a inscribir inscríbete al programa viene a la página de pago en educanino y lo hace también otra persona en la página de belleza él va a recopilar dos eventos diferentes pero que prácticamente es el mismo que es iniciar checkout pero para dos productos diferentes ¿qué va a suceder? que es que facebook va a recopilar la data de iniciar pago o de pageview para dos productos diferentes y una persona que le gusten los perros no es la misma persona que le guste la belleza y la cosmética entonces facebook se va a confundir porque facebook no va a saber cómo optimizarse o llegar específicamente a esas personas que les interese comprar ese producto digital ¿si ven? entonces ¿qué va a pasar? que si ustedes utilizan un solo pixel para varios productos lo que va a pasar es que la data no se va a optimizar porque facebook no va a saber cuál es el público objetivo cuando ustedes tienen una página que está enfocada en un solo nicho y ustedes instalan un pixel pues lo que va a suceder es que todas las personas que ingresen acá son personas que están interesadas en mascotas facebook va a aprender cuáles son esas personas y le va a empezar a mostrar esos anuncios específicamente a esas personas interesadas no le va a mostrar a personas que les interese la belleza ni nada de eso sino las mascotas exclusivamente y conforme se optimice pues mayor probabilidad hay de cerrar ventas porque le va a llegar a las personas mayormente optimizadas si ustedes tienen un pixel para dos productos diferentes el pixel va o a llegar a las personas de belleza o les va a llegar a las personas de mascota porque el pixel no va a saber reconocerlo hay una forma en que tú puedes segmentarlo y es con algo que se llama audiencias personalizadas pero yo no recomiendo eso yo recomiendo que manejen los eventos estándar que utiliza facebook ¿vale? esos eventos estándar son los necesarios para que él se optimice y funcione además porque facebook te permite a ti crear prácticamente píxeles ilimitados para promover todos los productos digitales que tú quieras ¿listo? ¿cuál es el objetivo final de un pixel? recopilar data optimizarse y llegar a las personas mayormente interesadas si tú tienes mil personas que han iniciado pago lo que va a hacer facebook es que no le va a llegar exclusivamente a esas mil personas sino que de esas mil le va a llegar a las 100 personas mayormente interesadas porque va a aprender y él va a ir mirando cuáles son las más optimizadas para comprar de esas formas que el negocio es tan rentable porque facebook básicamente lo que está haciendo es buscar esas personas interesadas para que compren ¿listo? entonces mi recomendación personal para no extendernos mucho no utilicen un pixel para varios productos utilicen un pixel por producto para optimizar la data ¿listo? muy bien amigos aquí ya él respondió la pregunta les he explicado rápidamente cómo funciona los invito nuevamente a que se suscriban a este canal jorgefrank.com ahí ustedes van a poder aprender todo sobre marketing digital negocios emprendimiento todo lo que necesitan ustedes para generar ingresos a través de internet además dentro de cada uno de los videos que tengo acá ustedes van a poder ingresar y van a poder unirse gratuitamente a mi canal de telegram para ello ingresas aquí donde dice viajero.digital van a ser enviados a esta página acá van a ver un botón que dice únete a nuestra comunidad le van a dar click y van a ingresar 100% gratis a mi canal de telegram en donde yo voy a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan lógicamente para que ustedes aprendan toda esta oportunidad sobre marketing y negocios en internet ¿listo? muy bien amigos muchas gracias por su tiempo por su interés por la confianza por estar aquí la idea aquí es apoyarles bastante en todo ese proceso nos vemos en un próximo capítulo chao 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 chao